Puerta de chapa Hostia, puerta de chapa Y ya el core Vale, no tiene No tiene externa, ¿no? Puerta de chapa, puerta de chapa Esto es sisi Esto es sisi, chicos Voy a ponerme Unos shelter con armas, ¿vale? Unos shelter con armas Lo bueno que para la idea Voy a venir con el coche Este sería un Aquí sería estupendo Porque bicheo así Si se meten dentro Vale Vale Ahora viene lo interesante Yo le daba A la de abajo 400 a la de abajo 1, 2, 3 4, 50 Pues no es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? Le entro por abajo Directamente al metal Son dos Serice ¿Cómo no? No es mala, ¿sabes? , tal como no... ¡Eh, que he tabulao! Son tres, bro, me queda uno ¡Dispara, tío! ¡No me dispara, tío! ¡No me dispara! Le he metido mocha, tío ¡Ah! Imposible ya, gente Creo que volvés de casa No pasa nada, he perdido un stack de balas El problema es el coche De que despauné He perdido un stack de balas Pero viven muy cerca Van a llegar más rápido que yo Están tres, tío Maté dos Nada, la lute a todos, chicos No pasa nada El problema es que me ha quitado los semis Es el único problema Ahora lo intentamos de nuevo Ahí, tío Le fallé el escopetazo, gente A ver ¿Puedo reír de la casa de los chetillos? De la mía Para ver si saco ahí cuerpos de semi No es mala tampoco, ¿no? La casa que tengo justo es la mía Chicos, full yolo, venga Explosivas cargadas Mesa puesta Puerta Está aquí 80 Con esto tengo para más de tres puertas No puede tener más de tres puertas Voy a poner coche para cubrirme Al menos, ¿no? Pero yo recuerdo Esta no es la casa de los chetos No 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 tenía la puerta para este lado Pues te va a tocar ¡Suscríbete! Están buscando Están buscando Están buscando ¡Este pillo! ¡Me estoy muy loco! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Queréis que miremos qué hay? Una puerta Mira, mira Un cuerpo semi... Ahora me pongo torretica Dos muritos así ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 A ver chicos Vamos a la lógica Entras por ahí Vienes para acá Vienes para acá Hay uno durmiendo Bajas por aquí Vienes para acá Mira Mel O sea lo suyo sería Realmente tirar la explosiva aquí Y abrirlo todo Pero van a fallar No se va a abrir todo No se va a abrir todo Míralo Me ha visto creo eh No se va a abrir todo No se va a abrir todo No se va a abrir todo Vale Me ha visto No se va a abrir todo ¡Cagón! Tío, tiene que estar el puto Warband 2 ahí ¿De verdad tiene? No, no, no me hagas bajarme aquí No me hagas bajarme aquí No me hagas bajarme aquí Me cago en tu puta madre Coge puerta de garaje Tío, tío, pero estoy pensando Estoy pensando, bro Toda la explosiva dentro del coche volcada ¿Eh? Sebastián Acuérdate bien, perro Cuidado, Sebastián Cuidado Cuidado, Seba No, no te creo 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 Mola Hijo de puta ¿Cómo dispara el colega, tío? Hay que seguir petando la casa Pero el problema es que si me mata Si me mata con esta explosiva Me raidea Entonces prefiero tirar medio-hasta y luego medio-hasta Puedo picar la pared esa, pero no la voy a picar Aquí no me sobraron explosivas antes Ah, si están aquí las armas Digo yo, no hay armas Están aquí, tío No hay nada de pólvora, azufre, nada, nada, nada Mucho metal, mucha piedra Escucha Pero no pudieron Hicieron llegar Maldita